¿Qué hay, viciados? Después de pasarme el Resident Evil 3, también conocido como Nemesis, y haber leído varios análisis y comentarios de la comunidad, me ha sorprendido al encontrar quejas en torno a la duración del juego. ¿Es demasiado corto? ¿Merece la pena el remake? Tras haber completado el juego en unas 6 horas y haber disfrutado como un enano de esta terrorífica aventura, me vino a la mente la pregunta, ¿es tan breve? La verdad es que es un título que puedes llegar a completar en 2 horas si vas directo al grano en modo speedrun, y sí, se puede considerar que es una duración corta respecto a juegos con campañas de 60 horas y cientos de misiones secundarias, pero ¿acaso que sea más largo un juego lo hace mejor? En el caso de Resident Evil 3, la duración está bien ajustada en mi opinión, por dos razones. La primera es que nos encontramos ante un remake fiel al original, y por lo tanto la duración también es parecida, y sí, el original Resident Evil 3 de PS1 también se podía completar en un par de horas. La segunda razón es que la gran virtud del Resident Evil 3 es su ritmo trepidante, la constante tensión de sentirse perseguido. De verdad, ¿alguien quiere alargar este título con misiones secundarias? En mi opinión, no se debería considerar virtud o defecto la duración de un juego per se, sino valorar si de verdad la historia gana en calidad por añadir misiones secundarias que alargan la duración del juego desviándote de la trama principal. Lo que de verdad importa es que la duración se ajuste a la historia que quieren contar. Si es de 2 o 40 horas, no me parece relevante en cuanto a la valoración del juego. Me vienen a la cabeza múltiples títulos que podrías terminar en una tarde, como Metal Gear Solid de la PS1, Inside, Journey, por citar algunos títulos más indie, o cualquiera de los tres primeros Resident Evil. En fin, ¿creéis que estos títulos necesitan misiones secundarias o algún DLC? ¿Deberían salir a precio reducido? Dejadnos vuestras opiniones en los comentarios de YouTube y así abriremos un pequeño debate sobre esta última reflexión que he tenido. ¡Hasta la próxima, vitiados!